Lo que pasó allí es de alguna manera lo que ocurre en el ámbito de la sala de deliberaciones cuando el tribunal para resolver hace un cuarto intermedio. Si el tribunal hubiera hecho un cuarto intermedio y se hubiera trasladado a la sala contigua para discutir este tema y ver cómo lo resolvían, se iba a producir este mismo mecanismo de adhesión a alguna opinión o de convencimiento de uno de los jueces sobre el otro, que es en definitiva lo que parece que pasó allí. De modo que esto no es en modo alguno un prejuzgamiento, ¿verdad? Solo que resolvieron en público y a veces conviene resolver en privado.